¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde su llegada a territorio nacional Se estrenó a las 8 de la mañana en el canal 13 correspondiente a Imevisión Estarán diciendo ¿De qué hablas faraón si canal 13 era de TV Azteca? Bueno, hay que revisar los antecedentes antes de empezar a comentar 1992 Era cuando la empresa Imevisión todavía no era vendida a Grupo Salinas por el presidente Carlos Salinas Sí, el papellido es similar, ¿no creen? No sé por qué siento que Salinas está dentro de esa mafia Pero bueno Hablando de este tema Carlos Salinas fue responsable de la venta del canal 13 a TV Azteca En cuestión de Imevisión Se convirtió en Canal 13 Azteca o Azteca 13 Una vez que se realizó la adquisición de Azteca Caritele fue similar a lo que ofrecía Televisa en su momento Del espacio de cositas Donde nos brindaba series como Dragon Ball Doctor Slump Por dar algunos ejemplos Ranma y medio también Pero Ranma fue mucho más tarde Por el contenido que poseía para adolescentes y adultos En Caritele se transmitieron los animes Memorables como Candy Candy Las aventuras de Fly Que conocemos en sí como Dragon Quest Los cabezos zodiacos Sailor Moon La princesa de los mil años José Miel Mazinger Z Slam Dunk Las guerreras mágicas Por dar algunos ejemplos La conductora de Caritele en ese entonces Fue Adriana de Castro Y muchos recordarán al Carisaurio De hecho lo que están escuchando de momento en fondo Es el intro que era de Caritele Y que al recordarme esta canción Pues me remontó al año de 1994 Cuando a mi me tocó ver la serie de los cabezos zodiacos Mis hermanos fueron los que vieron el estreno en el año de 1992 Y curiosamente me recordaron que el opening que era transmitido en ese entonces Era Los Guardianes del Universo Siéndoles franco El opening de Los Guardianes del Universo Efectivamente fue transmitido en TV Azteca entre el año de 1992 a 1993 Ese sería el opening que fue transmitido para los cabezos zodiacos en esa época Los pases Caritele se entregan todos los sábados ¿A qué horas? De 9 a 10 y media de la mañana en las puertas de TV Azteca Ok, para que vengan por ellos Cuando ustedes gusten el sábado van a venir a hacer programa Estar con nosotros Yo les digo Es muy importante porque vamos a postular a todos los barcos Ajá ¡Vámonos a caricatura! ¡Vámonos a ver a los caballeros del zodiacos! ¡Eeeh! 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 Bueno, ya son las 9 de la mañana en punto ¿Y dónde ando metida? Pues ando metida en videotape Y traigo una cinta Y esta cinta es de Caballeros del Zodiaco Así es que vamos a ver cómo Se pone una cinta en videotape donde editan ¿Puedo poner esta cinta para que vean nuestros amigos de Caritele cómo se pone una cinta? Claro que sí ¿Sí? Bueno, pues ahí te dejo la cinta A ver En lo que tú la pones Yo los dejo con la cinta Que vean qué es lo que hace Enrique El niño Enrique En lo que pone su cinta La amarra Y la ajusta Y hace todo eso Y mientras tanto En lo que la pone ¿Sí? Mira, vente, cámara Vente, 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 vente Vente ¿Ya vieron? Que grueso, ¿verdad? Y aquí, ahí mire ¿Qué es lo que pasa con el color y todo? Ahí es donde checamos la tensión de la cinta El color Sí Y la señal que salga bien Ok Bueno, pues con esto ¿Qué les parece si nos vamos a ver nada más y nada menos? Que a los más picudos A los más envidiados Que traen vueltos de cabeza a todos Vámonos a ver A los Caballeros del Zodiaco Nos vemos al ratito Su transmisión en Cartoon Network Fue algo que nos dejó con la boca abierta A muchos fanáticos de la serie A tal grado De que esta transmisión Se convirtió en una de las más queridas Porque los openings y endings Fueron doblados totalmente al español latino Por Mauren Mendo A diferencia del opening de los Guardián del Universo Finalmente vimos los openings doblados En nuestro idioma En el 2003 Entre el año de 1992 A 1994 Sería el reinado aproximado De TV Azteca E Imevisión Bueno, antes Imevisión Posteriormente Azteca A partir de 1995 al 96 Sería cuando la serie tendría Como que una pausa Y no sería retomada Hasta el año 2003-2004 Y finalizaría Con la licencia de Azteca En el año 2009 Como les menciono Las licencias en ese entonces Eran de 5 años Así que si fue adquirida Para su transmisión Entre 2005-2004 Fue de 5 años completos Y que realmente Vale la pena agradecer A TV Azteca Que nos haya dado la oportunidad No solamente de haberla visto En Aztecas 13 Sino también En Canal 7 Posteriormente Como fue la adquisición De los Caballeros Zodíaco En Grupo Televisa La licencia fue ofrecida En el año 2016 Se ofrecía una licencia Hasta donde me he podido informar De 5 a 10 años Una licencia Que se le estaría brindando A TV Azteca De primera mano Por uno de los representantes De ventas De Toy Animation Inc Es decir Toy Animation En Los Ángeles Que es la subsidiaria De la empresa principal En Japón El ofrecimiento No solamente fue Para la serie clásica Sino también Se brindó la posibilidad De adquirir Sensei Omega Sailor Moon Por dar algunos ejemplos Pero el gerente De adquisiciones De Grupo Salinas Esencialmente De TV Azteca En ese entonces Mencionó Que se tenía Un contrato de exclusividad Con una empresa Norteamericana De animación Infantil Que otra Si no Disney Y que de momento No podrían realizar La adquisición De nueva cuenta De los Caballeros De Zodíaco Por el periodo De tiempo Ofrecido por Toy Animation Así que El representante De ventas De Toy Visitó La empresa rival Televisa En esa época En 2016 La licencia Era para su exhibición Inmediata El siguiente año Y al enterarse Televisa Que estaba perdiendo Tan buena oportunidad TV Azteca Aprovechó Al máximo Comprando No solamente La licencia De Sencilla Clásico Sino también Comprometiéndose A adquirir Todo lo relacionado Con los Caballeros De Zodíaco Producido por Toy Animation Hasta la década Es decir Ellos han adquirido Hasta el momento Sencilla Clásico La saga de Hades La saga de Omega Y Alma de Oro Santa Yashou Ha sido una de las series Que todavía no adquieren Porque no cuenta Con doblaje al español Pero se está rumorando Que en el transcurso Del siguiente año Tal vez veamos Una versión de Santa Yashou De mano De Televisa ¿Qué licencia Fue la que compró Televisa La de 5 años O la de 10 años Eso de momento No lo puedo revelar Por tema de que Varios De los que conozco Firmaron en el contrato De confidencialidad Y de la venta Ya se sabe De la adquisición También Pero del total De años No lo puedo mencionar Por desgracia Es una de las informaciones Que me reservo Como amigo Directamente De algunos De los ejecutivos De Televisa En ese entonces En el área De adquisición Y programación Continuando con el tema Referente a la licitación De los caballeros De Zodíaco En el transcurso De los años 2000 Se realizó Una venta masiva Por parte De dos empresas En los siguientes países En México Fue Towers Entertainment Quien también La vendió A otras partes De América Latina En Argentina Fue la empresa ABH Studio Animation Realizó la licitación De las versiones Que no tenían Modificaciones Para televisión La versión Brindada A Towers Entertainment Fue una de las primeras Versiones de Cloverwick Que no tienen Ningún tipo de modificación En cuestión De los títulos Del opening Y demás Por lo cual Se les hace A algunos extraño Ver el título En japonés Cuando muchos Veíamos la modificación Al español Para algunos Ejecutivos De Towers Entertainment Fue Desgastante Supuestamente Para ellos Que se les haya otorgado El opening Doblado Al español Latinoamericano No les caía bien En línea de tiempo 7 de noviembre De 1992 Fue la llegada A Inmivision Posteriormente De 1992 A 1996 Sería Todavía transmitido En Azteca 13 Del año 2005 A 2009 Fue transmitido En Azteca 7 Posteriormente De 2017 El 7 de diciembre De ese año Fue transmitido En Canal 5 México Terminando su exhibición El 13 de septiembre De 2020 En Beat Me Se estrenó El 2 de agosto De 2019 Empezando con La transmisión De la saga de Hades Pero quedando Interrumpida a la mitad Y continuando Con la serie clásica La cual Desde entonces No la han concluido De manera satisfactoria Es decir No han continuado Con las demás sagas En su transmisión A partir del 3 de abril Del año 2020 Llegaron los caballeros Del Zodiaco Omega A Canal 5 México Donde tardaron mucho En exhibir La saga de Palas No sé si se ha estrenado Por completo Hasta donde sé Quedó a la mitad Pero algunos dicen Que sí se estrenó Por completo Aunque en un horario pésimo El horario inicial Fue el viernes A las 3 de la tarde Quedando en horario final Los fines de semana A partir de las 6 de la mañana Mientras que Los caballeros Zodiaco Alma de Oro Fueron estrenados El día 29 de marzo Durante Semana Santa En un maratón Que cortaron muchas partes De la serie Lo cual molestó A mucho del público Sobre el tema De las películas Se estrenaron Dos años después De su exhibición En cines En TV Azteca Además de que Se repetían De manera constante Los fines de semana Películas como La reencarnación de Erick La película de Lucifer Los caballeros De la contraataca Por dar algunos ejemplos Inclusive la película De Asgard La única que no fue exhibida En TV abierta Sería Los Caballeros Zodiaco La Obertura del Cielo El 29 de febrero De 2020 Sería el estreno De la película Los Caballeros Zodiaco La Obertura del Cielo Mediante el doblaje Que hizo Towers Entertainment Gracias a Bit.me Los cuales Se encargaron también De adquirir el doblaje De la versión DVD De la versión DVD de Towers Para su transmisión En Canal 5 Y bien Pues este ha sido Un enorme camino Que hemos recorrido Desde esa época En 1992 Hasta la actualidad Que sabemos que sí También la licencia La llevó a poseer Netflix La llega a tener Crunchyroll Entre otras empresas De streaming Pero si hablamos De su llegada En los años 90 Fue a través De televisión abierta Gracias a todos Y esperando que este video Recopilatorio De una pequeña línea De tiempo De los Caballeros Zodiaco Y de su llegada a México Haya sido de su agrado Nos vemos hasta la próxima Recuerden Su fecha de aniversario En México Es el 7 de noviembre De 1992 Si te gustó el video Dale like No olvides comentar Y compartir También recuerda Seguirnos en mis páginas Y redes sociales Los links te los dejo En la descripción De este video Agradece todos Y nos vemos hasta la próxima Y tú ¿Has sentido alguna vez El poder del cosmos? ¡Gracias!